Vengo a decirte Que te quiero todavía Vengo a decirte Que sin ti no viviría Si no me quieres De una vez Dímelo de frente Para llevarme Esas palabras En mi mente Ya no sé De lo que Será de mí Yo bien lo sé Que sin ti Voy a morir Dime mujer Si en verdad Me amas a mí Dime por Dios Por favor No seas así Y si en verdad No me amas chiquita Pues dímelo de frente Y Llega la hermiga Si no me quieres De una vez De una vez Dímelo de frente Para llevarme Esas palabras Palabras En mi mente Palabras En mi mente Yo bien lo sé Yo bien lo sé Yo bien lo sé Yo bien lo sé Que sin ti Voy a morir Dime mujer Si en verdad Si en verdad Me amas a mí Dime por Dios Por favor No seas así Podría Vá Amor No seas No seas en verdad schizophren Gracias.